... Pero yo pensé en San Cristobio y ella no me dijo nada de eso. A ver mañana... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No aprieta todavía Vamos, vamos Que todavía no me ha perdido Vamos, vamos Ay, mamá Dime, el ucraniano Están todos ahí Tienen que atacar ahora el ucraniano Si no se muere Tienen agua ahí, coge el bote Eso es porque No No, no, no Y ya está. 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 Y ya está.